Esta es la unidad en la que se conducían los jugadores, un bus de la ruta 524, el cual no llevaba su habitual viaje. Esta unidad la encontramos en el hospital de San Bartolo y Lopango, ya que tras perpetrarse el ataque, el motorista lo llevó hasta el nosocomio con los heridos. Sin embargo, al llegar al lugar, era muy tarde. Tres habían fallecido. Los cuales se llaman Deni Joel Pacheco, de 22 años, Marvin Giovanni Beltrán, de 17 años, y Álvaro Lisandro Mendoza, de 27 años. Uno de los familiares de las víctimas nos dijo que los jugadores cometieron el error de ir a jugar fútbol a una cancha, que es territorio de la pandilla MS. A dos kilómetros quizás, es territorio de ellos. Prácticamente solo basta una llamada para decirle a Iván, supongo yo. Según la versión del familiar de uno de los fallecidos, el bus en el que se conducían era de uno de los jugadores que lo prestaba para ir a los juegos. A su retorno del partido, fueron interceptados por sujetos quienes abordaron la unidad y les dispararon a sus objetivos. Muchachos así con el rostro tapado, ya subieron a la unidad a dispararle directamente a los que están heridos y a los que están fallecidos. O sea que como sin temor a equivocarse, sin miedo a nada. Por su parte, la policía sostiene que las investigaciones indican que el móvil apunta a la rencía entre pandillas. ¿Cuál pudo haber sido el móvil de este hecho? Rencías, con un sujeto de los que iban ahí. No sé quién de los tres, pero sí rencías. Las muertes de estas personas se suman a otros homicidios que se registraron durante el domingo, dejando al menos 14 hechos violentos. Víctor Hernández, TCS Noticias.